¿Por qué pasas los sábados? ¿Por qué pasas los sábados aquí aprendiendo sobre la inteligencia artificial? Me gusta la inteligencia artificial porque creo que es el futuro. Y la manera de aprenderla nos va a permitir liderarlo. ¿Por qué se aturdéis ahí? Pues porque es una comunidad de gente donde puedes aprender con personas a la vez. Y creo que la gran diferencia es estar con las personas en un espacio físico. Poder compartir tus dudas, poder compartir tus avances, tus logros. Y no llorar solo en tu casa frente a un ordenador cuando las cosas no te funcionan. Genial. Otra pregunta es ¿cómo vas a enfocar lo que estás aprendiendo? ¿Cómo te gustaría enfocar lo que estás aprendiendo en tu futuro profesional o personal? Creo que con todo lo que estamos aprendiendo aquí en Saturdays ahí podemos crear infinitud de soluciones para mejorar y ayudar a la humanidad que siga evolucionando. Desde empresas, organizaciones públicas, hay un montón de aplicaciones que se pueden llevar a cabo. ¿Y ahora por qué escogiste este programa viendo cursos, másteres y mil cosas ahora mismo? Creo que es uno de los programas en los que la didáctica está mejor organizada, gente joven y hay que apostar. Y creo que la inteligencia artificial es innovación pura y hay que estar con toda esta organización que está en las últimas novedades todo el rato. La última. Describe Saturdays con una palabra. Uf, esta es difícil, ¿eh? Yo creo que la clave es la comunidad. No solo los profesores y los alumnos. No solo los profesores.